Cali, pasanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pasanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es leno, voy mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida. Cali, pasanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pasanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos no dure mi ausencia. Cali, pasanguero, Cali, pasanguero, Cali. Cali, pasanguero, 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 Cali, pasanguero Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta, y rumba, y rumba que es la fea de la caña Y fiesta, y rumba, y rumba que es la fea de la caña La gente está en la plaza, el toro que se gasta Yo me lo tomo con a mí, me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí, me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Y fiesta, y rumba, y rumba que es la fea de la caña Y fiesta, y rumba, y rumba que es la fea de la caña Si huele a caña, tabaco y vea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay vea, para que vea Mi cáliz se está dormando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado vierte en la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, un aguantito es a rematar Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, goce la feria para que vea Si usted va llegando, váyase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas sin hembras, ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Que de ese quietico ya está amanecido Y después descansa, váyase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, goce la feria para que vea